Música Hola mi gente linda hermosa, bienvenida a Cocinando con los Emelie de todo es fácil de hacer y delicioso para comer espero que todos ustedes estén listos para hacer esta riquísima receta de hamburguesas con queso para sus hijos, otra receta para que ustedes puedan hacer a sus hijos, super fácil, delicioso yo lo acompañé con Tater Tocs que son papitas, lo puse en el horno usted puede comprar papitas frizadas o hacer sus propias papitas fritas en la casa pero le prometo que estas hamburguesas se hacen en minutos y usted, sus hijos, su familia van a estar felices vamos a empezar con hacer estas riquísimas hamburguesas con queso hecho en casa vamos a empezar hacemos con una libra de carne de res en nuestro bol agregando un huevo media cucharada de pimentón dulce tres cucharaditas de sal o al gusto media cucharadita de pimienta media cucharada de ajo en polvo un cuarto de taza de pan rallado, yo estoy usando panko media cucharadita de comino en polvo y dos cucharaditas de salsa inglesa estamos listos para mezclar con nuestras manos limpias mezclar muy bien, que esté bien sazonado y después vamos a lavarnos las manos y ahora formar nuestras hamburguesas utilizando más o menos dos cucharadas de la mezcla vamos a formar bolas así y después con nuestras manos vamos a aplastar un poco hasta formar hamburguesa que básicamente se ve así vamos a continuar formando nuestras hamburguesas hasta que ya no tengamos más carne molida que hacer y eso es todo esta mezcla hizo siete hamburguesas y así se ven vamos ahora a cocinarla por supuesto en mi sartén voy a agregar una cucharada de aceite de aguacate y vamos ahora a agregar nuestras hamburguesas una por una vamos a cocinar por cinco a seis minutos a fuego medio alto y después de los seis minutos vamos a voltear del otro lado y ustedes van a ver el color que tiene delicioso esto es sabor mi gente súper súper sabor le quiero decir que estas hamburguesas van a salir deliciosas y jugosas vamos ahora a seguir cocinando por cinco a seis minutos al otro lado y ahora estamos listos para agregar el queso le quiero decir que mi esposo y mi hija mayor no le gusta queso en las hamburguesas entonces no estoy agregando queso a todas las hamburguesas vamos a taparlo para que el vapor pueda cocinar y derretir el queso uno a dos minutos cocinándolo a fuego medio alto y ustedes van a ver como el queso está derretido y delicioso miren que delicia ya estamos listos para servir y hacer y formar nuestras hamburguesas de queso aquí tengo mi pan de hamburguesas tostado con mantequilla y estoy agregando mayonesa después ketchup después lechuga y ahora las hamburguesas usted puede agregar tomate también y mostaza cualquier condimento favorito de ustedes pues puedan agregárselo también peco si ustedes quieren y ya eso es todo súper fácil hamburguesa de queso hecho en casa miren que delicia espero que todos ustedes lo puedan hacer yo lo serví con titter tots y papitas también pero ahí no están los titter tots pero está la papita a disfrutar mi gente a disfrutar y y y y y y y Gracias por ver el video.